sobre la compra de aviones que anunció el presidente Petro el fin de semana y les cuento que al respecto hace unos minutos el periodista Melquisede Torres, muy conocido también aquí en la hora de la verdad, ha dicho o ha publicado doctor Fernando una información que dice que los fabricantes, el fabricante perdón de los Cafir que están en Colombia en este momento, que es una empresa estatal de Israel, ha dicho en un documento que le enviaron a la Fuerza Aérea Colombiana que los Cafir que están en Colombia en este momento todavía tienen una vida útil de 10 años más volando 1.500 horas año. Dice también Melquisede Torres que ha sido usado solamente el 30% de 8.000 horas de vuelo, son 19 monoplazas y 10 piplazas entonces se pregunta Melquisede Torres si comprar unos nuevos porque todavía tienen muchos años de uso no sería entonces un gran detrimento patrimonial. Tiene todo el documento que ha sido... Esa denuncia de Melquisede que es de una gravedad inmensa, eso no se puede quedar así. Si esos Cafir tienen vida útil y vida útil de largo aliento, estamos hablando de 10 años ¿Para qué comprar ahora Cafir? Perdón, ¿aviones nuevos? ¿Para qué comprarlos? ¿Para qué tirar la basura lo que tiene un valor inmenso? ¿Para qué gastar en lo que no necesitamos gastar? La denuncia de Melquisede que es muy seria, es muy seria. Sí señor, después de publicar este mensaje aclaró que lo que dice el fabricante, este fabricante israelí pues lo dijo en un documento que fue entregado ya ayer a la Fuerza Aérea Colombiana y que bueno que él lo tiene en su poder, o sea no está haciendo una denuncia porque él cree sino que tiene la prueba de la información pues de que lo que dice el fabricante es cierto. ¿Cómo le parece Demar? ¿Cómo le parece? Pues eso pudiera dar entonces doctor Fernando con la respuesta de lo que ocurrió en el momento en que el presidente Iván Duque tuvo la idea o por lo menos le dijeron que había que cambiar los equipos de los Cafir y precisamente nunca se hizo, que uno creería que no lo hizo no por razón distinta a la del miedo político que sufría el presidente Duque que no tomaba decisión sin consultarle antes a la izquierda, si le valoraba, le aprobaba o no le aprobaba la decisión. Grave la denuncia en momentos en que ahora la izquierda ocupaba de silencio frente a la compra de unos aviones que pudieran llegar a costar 26 billones de pesos, dinero que por supuesto no tiene Colombia en sus cuentas probablemente para poderlos adquirir. Había 14 billones de pesos que el presidente Duque dijo estaban destinados a la compra de unos aviones pero entre 14 y 26 la distancia es bastante grande. 14 billones de pesos no son cualquier cosa, no son cualquier cosa porque hagamos la cuenta de las obligaciones que se está echando encima Gustavo Petro sin decir de dónde sale la plata. ¿Cuánto valen los 100 mil jovencitos de a millón de pesos mensuales? ¿Cuánto vale eso? ¿El billón de pesos? Algo más, algo más porque no se olvide que el año no tiene 10 pesos. Sí, creo que es 1.2, o sea 1.200 millones, ¿no? Esos son 12 meses al año. 1.200 millones de pesos, vale ese chistecito. ¿Cuánto valen las partidas para los ancianos que no tienen pensión de jubilación? 18 billones de pesos. ¿Cuánto van a recibir? ¿Ah? 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. A ver, ¿qué otros gasticos tenemos? Las 3 millones de hectáreas para empezar con el tema de la redistribución de la tierra en Colombia que cuesta 60 billones de pesos y lo más reciente que es la reducción del 50% sobre el seguro obligatorio de tránsito que cuesta 2 billones de pesos. ¿Seguro obligatorio de tránsito? ¿El SOAT? El SOAT, sí señor. Bueno, dice que va a ser una exención para las motos pequeñas. ¿Cuáles son las motos pequeñas? ¿Por debajo de qué cilindraje? Las motos pequeñas o que llamamos nosotros pequeñas, doctor Fernando, son motos que son de cilindrada inferior a la de 200 centímetros cúbicos. A esto le llaman motos pequeñas. Ya una moto de 150 centímetros es, a mi modo de ver, es una moto que anda, una moto de 150 centímetros cúbicos. Lo digo por experiencia, usted sabe. Es una moto que cobra más de 100 kilómetros por hora, 110, 120 kilómetros por hora, una de 150 centímetros cúbicos y pues más una de 200 centímetros cúbicos. Entonces, inferiores de 200 centímetros cúbicos tendrán ese descuento en el SOAT. Lo mismo que vehículos de negocios, taxis, buses y busetas que van a poder comprar ese seguro contra accidentes con el descuento del 50% en su precio. ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué alguien lo paga? Claro, eso vale dos billones de pesos. El regalito vale dos billones de pesos. Dos billones de pesos. Entonces, siguen llegando regalos. Lo de la tierra, pues con razón están tan entusiasmados muchos ganaderos y muchos terratenientes que dicen mi tierra no vale nada porque estoy amenazado, porque me la pueden invadir, porque tengo que pagar unos impuestos gigantescos, porque tengo que competir con la coca. Si me la compran, bienvenido sea, bienvenido sea. ¿Y cuántas hectáreas son las que van a comprar? Van, la primera compra que han revelado, se hará por parte del gobierno Petro, es de tres millones de hectáreas. Tres millones de hectáreas. Y están haciendo toda clase de fieros porque compraron doscientas hectáreas. Imagínese. Son tres millones de hectáreas. ¿Cuánto valen tres millones de hectáreas? ¿A qué precio? Pues póngales cualquier precio, el que usted quiera. El que usted quiera. ¿Y qué van a hacer con esas tres millones de hectáreas? ¿Qué tiene programada la ministra? ¿Qué se va a sembrar allá? ¿Coca o qué? Caramba. ¿Y a quiénes se les va a entregar? ¿Será que habrá más tierra para las comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen más de 32 millones de hectáreas ya? Para la contemplación. A ellos no les hablen de trabajar. No les hablen de poner a producir esa tierra. Esa tierra es para contemplarla. ¿Cómo le parece? Demar, ¿en qué va lo de nuestros aviones de combate? Que ahora sí son buenos. Antes los cafirs sobraban. Ahora sí son buenos. Los cafirs ya están petustos. Los cafirs no pueden volar más. No, probablemente la última vez que voló el cafir fue cuando el presidente Petro se montó en él y le pareció una maravilla. Antes hablaba muy mal de los aviones de combate. Pero una vez se montó en uno de ellos, quedó enamorado porque rompió la barrera del sonido. Ay Dios, esto sí es mucho circo a veces. Resulta, doctor Fernando, que hace un año personajes como David Racero, como Wilson Arias, como Gustavo Bolívar, escribían lo siguiente. Me veo a David Racero hace un año. No hay ninguna racionalidad económica que explique cómo el gobierno Duque afirma que es urgente la reforma tributaria para recaudar 25 billones a costa del bolsillo de la clase media, mientras hace una compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos. Completamente inmoral, decía el señor Racero el 24 del 03 del 21. Wilson Arias, Iván Duque se va a gastar en 24 aviones de guerra y en medio de la pandemia lo de una reforma tributaria, 14 billones de pesos. Y la otra semana dirán que no hay plata y por eso radicarán la reforma tributaria con IVA a todos los alimentos. No sean tan miserables, escribía el señor Bolívar. Arreglar todos los baños de las escuelas y colegios públicos de Colombia cuesta el 5% de lo que pagará Duque por los aviones de combate. Un gobierno sordo, sin prioridades, es un gobierno sin norte, desconectado a la realidad, perdido en el tiempo. Eso decían estos angelitos que hoy no dicen mucho. Hoy están guardando silencio porque resulta que la compra de los nuevos aviones se tiene un estimado que van a costar esos 16 nuevos aviones, esa nueva generación de aviones de combate va a costar 26 billones de dólares. Perdón, 26 billones de pesos, perdón, 26 billones de pesos van a costar los 16 aviones. Eso es toda la reforma tributaria. Pues la reforma tributaria hace rato pasó por ahí. No, sí, se acabó, no hay reforma tributaria, no hay reforma tributaria. Claro, claro que necesitamos aviones de combate, claro que sí. Lo que pasa es que uno puede decir un día que es inmoral que un gobierno invierta en aviones de combate y al otro día como gobierno estar comprando esos aviones de combate cuya compra era inmoral. Uno tiene que tener una línea de conducta. Se necesitan, claro que se necesitan. El país necesita para su defensa aviones de combate de última generación. De eso no cabe duda. Ese es el costo de vivir en la época presente. Y los kafir de lejos, de lejos ya cumplieron su misión. Son naves caducas, nadie las está produciendo, no hay manera de encontrar repuestos. Los kafir tienen que pasar al vagón o al lugar de las chatarras. Hay que conseguir aviones de combate nuevos, modernos, capaces de hacer respetar el espacio aéreo nacional. Claro que sí, pero eso lo tiene que decir uno una y otra vez. Y eso cuesta, claro que cuesta. Como todas las promesas, doctor Fernando, del gobierno Petro, ojo con eso. La reforma tributaria no va a alcanzar para cubrir nada de todo lo que voy a decir a continuación. Reducción del SOAD del 50%, por lo menos son 2 billones de pesos. 2 billones que nadie ha dicho de dónde van a aparecer. Subsidio para los gestores de paz, 1 billón de pesos. Nadie ha dicho de dónde los van a sacar. Estoy hablando de los 100.000 jóvenes gestores de paz, ¿no? De los que habló Gustavo Petro. 1 billón de pesos. Son 1 billón 100.000 millones de pesos. Sí, señor. Ahora, comprar 3 millones de hectáreas de tierra cuesta 60 billones de pesos. Nadie ha dicho de dónde va a salir esa platica. El bono de 500.000 pesos mensuales a 3 millones de adultos mayores. Eso cuesta la bobadita de 18 billones de pesos. ¿Y dónde la plata? Ahora, dicho, aquí la cuenta ha sido alegre. No hay otra forma de decirlo. La cuenta ha sido alegre. Y nadie dice de dónde va a salir la plata. Son 60, más esos 18, 78, más 2 billones, 80 billones, 81 billones de pesos de entrada. Y eso está dentro de las cuentas de la reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria cada vez va a conseguir menos porque cada vez le van a cobrar más a los que están produciendo, a los que trabajan de sol a sol y qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con las empresas medianas y pequeñas con el nuevo salario mínimo. Muy bien. Y entonces estamos ahora... Señor presidente Petro, doctor Fernando, a través de Twitter, decretó que la situación económica de Colombia va a mejorar. Ah, bueno, decretó. ¿Qué pasa si él dice que no aumenta de precio entonces por qué los pasajes de los buses? ¿Será que desconoce que hay que comprar repuestos, que hay que importarlos, que hay que subir el salario a los trabajadores y que eso de alguna manera hace que se encarezca la operación?